La tarde de este jueves, la comunidad indígena de Forrawe tuvo la oportunidad de recibir a la subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardoche Ramos, instancia donde se reunieron diversas dirigentes mujeres, liderazas de Osorno para plantear sus necesidades y puntos de vista del desarrollo de su labor dirigencial y social. Elizabeth Acum, presidenta de la comunidad indígena Forrawe, manifestó su alegría de esta visita, donde ha sido la primera autoridad de gobierno de carácter nacional que visita el territorio para recoger las inquietudes, tanto del sector rural como de las otras organizaciones sociales. Estoy muy agradecida y contenta a la vez. Puede ser que también puedo decir que estoy emocionada al tener por primera vez acá a la subsecretaria de gobierno, gestionada por nuestra LAMOE en Jimena Licán. Y eso es muy importante porque es una autoridad comunal que nos haga ese nexo a nivel nacional. Y realmente el tragún que hubo acá, de todas las lideresas que estuvimos presentes, va a salir a algunos proyectos que ya están comprometidos y están andando y que se lo hicimos saber a la subsecretaria. Que ojalá acá tengamos acá alguna vez la visita de nuestro presidente, que todos hagan el amor. De la misma manera, la concejal de la comuna de Osorno, quien además es consejera nacional indígena, Erta Jimena Licán, y que fue la gestora de la visita de la subsecretaria, agradeció el tiempo que la autoridad nacional pudo dar para compartir con las mujeres lideresas de la comuna. Hoy día estamos muy contentas y agradecidas de la visita de la subsecretaria, doña Nicole Cardoche, quien llegó hasta el territorio de Forragua, aquí en el sector rural de la comuna de Osorno, donde vino a reunirse con dirigentes de distintos índoles, desde comités de allegados, a comunidades indígenas, juntas de vecinos, así que es una actividad bastante entretenida, donde las mujeres pudieron explayarse y contar sus vivencias, y hacerle llegar también varias solicitudes al presidente Gabriel Boric. En la actividad, además de la concejal de San Pablo, Edith Canío, el gestor territorial del Plan Buen Vivir, Elías Guanquilén, y la jefa de gabinete de la diputada Emilia Nullado, estuvieron presentes organizaciones sociales de diversas áreas, como la Unión Comunal de Comités de Allegados UCA, la Mesa de Mujeres Rurales de Osorno, representantes de asociaciones indígenas, juntas de vecinos, comunidades indígenas de Osorno, y las integrantes de la directiva de la comunidad indígena de Forragüe, que fueron las grandes anfitrionas de la actividad.